Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí al al tabernáculo y estaban cerradas las puertas había unas cadenas inmensas en el sueño regresé a la casa y abrí mi biblia y la biblia estaba en blanco y eso fue muy muy un susto para mí desperté y dije dios mío qué es esto que me está pasando y entonces me volví a quedar dormida y volví a entrar en otro sueño ese sueño era que yo estaba en debajo del mar y estaba abriendo urnas ataúd a las abría y ellas no había nada ahí y seguía abriendo las urnas y no había nada y después de eso este yo dije dios mío qué es esto y cuando desperté desperté con un coro que decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o dios mi alma cuando yo sentí eso eso fue muy fuerte y en el 2017 fue que yo empecé empecé bien empecé ahí le digo a mi hija mi hija me dice mamá anda a la iglesia porque qué te está pasando no lo sé hija no sé qué es lo que quiere el señor conmigo y en el 2017 este estuve en eso fue en junio del 2017 el 12 de junio este empecé a venir a la iglesia y ya venía todos los domingos y siempre venían los domingos hasta que el señor hizo un llamado y sentí ese deseo de estar ahí en el altar y le dije al hermano mi pastor que yo quería aceptar al señor quería reconciliar me con el señor porque yo me sentía de aquí pero habían cosas en mí que me alejaba pero desde ese día ya estoy completamente sirviéndole al señor y para la gloria y la honra de mi señor me encuentro en este lugar todavía congregando me cada día haciéndole fiel a mi señor y bueno aquel que me está escuchando que hoy esté esta grabación y por favor amigo amiga hijos que me escuchan que me escuchan que me escuchan de un paso cuando su corazón le diga no lo no duren no duden en en seguirlo porque es el señor que está ahí llamando tocando esa puerta y yo estoy aquí bueno sirviéndole al señor y para que sepan que es muy bonito servirle a nuestro señor sin él no somos nada Dios les bendiga Dios les guarde escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje porque algunos no han recibido el Espíritu Santo parte 69 un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo y vencer reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo aquí delante de ustedes con la ayuda del señor esperando su bendición esperando su confirmación esperando las puertas que el espíritu siempre abre porque el espíritu santo es el que tiene que abrir las puertas no es lo que el hombre piensa es lo que el espíritu guía porque el espíritu santo es un guía él va abriendo las puertas por donde nosotros debemos pasar nosotros no podemos trazar nuestros propios caminos ni abrir nuestras propias puertas sino que el camino en donde está Dios que esa expresión quiero que se la graben en sus corazones la voluntad perfecta del señor es donde está Dios y nosotros queremos estar donde está Dios queremos siempre andar con él eso es el anhelo de nuestros corazones es el deseo de todos nosotros pero no pueden ser palabras huecas nada más seguirlo a él significa seguir su palabra obedecer su palabra y esas tampoco son palabras huecas obedecer su palabra no es obedecer lo que usted piensa que es la palabra sino lo que el espíritu revela acerca de esta palabra todo a veces se han tomado las expresiones como un cliché como una un lema pero realmente no se entiende la implicación lo que implica eso cuando se habla de seguir el camino del señor seguir al señor es más profundo de lo que usted cree pero al mismo tiempo más sencillo porque eso implica creerle a Jesús y ser guiado por el espíritu y el espíritu siempre nos guiará a la palabra el espíritu santo siempre va a confirmar la palabra en nuestros corazones siempre y cuando el hombre tenga el deseo de hacer la voluntad del señor eso está condicionado también porque Dios le muestra el camino a un hombre o una mujer pero el hombre y la mujer deciden si lo siguen o no y Dios va a respetar el libre albedrío de ese hombre y de esa mujer y de esa iglesia por eso en este camino es tan importante el bautismo del espíritu santo porque para transitar este camino para andar en el camino de Jesús se necesita al guiador para que nos guíe y nos muestre hacia dónde debemos ir la actitud y la posición que debemos asumir las palabras que debemos decir porque hasta eso la palabra lo prometió que en aquella hora no pensaréis que ha de decir sino que el espíritu hablará por vosotros y yo he sido testigo de eso muchos han sido testigos de cómo el espíritu ha hablado por medio de ellos para traer la palabra y para testificar de la verdad para testificar del único camino que existe que lleva a Dios que es la palabra Jesús todo lo que nosotros hacemos apunta a Jesús apunta a que usted camine con Jesús para que usted sea guiado en esta oscuridad espiritual que hay hoy en día sea usted guiado a través del camino porque se ha dicho anteriormente y se vuelve a decir usted ni yo conocemos el camino y usted no va a saber el camino necesita un guiador, necesita un guía usted necesita un guía, yo necesito un guía y ese guía es el Espíritu Santo en este tiempo que estamos viviendo y la fecha particularmente de fin de año como hablamos en la predicación de ayer todos nosotros en fechas como esta empezamos a hacer inventarios de nuestras vidas acerca de las cosas que hemos hecho de las cosas que no hemos hecho y de las cosas que quisiéramos hacer eso es muy común en todos los seres humanos eso se habló ayer pero hay algo también muy importante que usted quien me escucha en esta hora si hay algo que usted debiera de hacer y yo debiera de hacer es si en verdad he permanecido en el camino si en verdad he sido guiado por el Espíritu si en verdad el Señor ha confirmado los pasos y las decisiones que he tomado los proyectos que he hecho si Dios ha estado allí no que Dios me tienes que bendecir a veces se asume esa actitud como y eso tal vez sea un resabio de las actitudes de muchos en la iglesia católica aquí está esto para que me le eche la bendición para que me le eche la bendición el agüita no, así no sirve en el Señor no sirve así así no trabaja el Señor Dios guía y Dios dice sí y Dios dice no ahora ¿cuántos de los que escuchan en esta hora en algún momento han oído de Dios sí y han oído de Dios no? si usted ha oído de Dios algo que sí y algo que no entonces si usted ha obedecido cuando Dios le dice sí y cuando Dios le dice no en cuanto a algo entonces usted está siendo guiado por el Espíritu Santo considérese una persona bienaventurada bendecida por Dios que Dios haya puesto en su corazón el deseo de obedecer a Cristo porque en la obediencia está la vida porque Dios le va a dar el Espíritu Santo a los que le obedecen recuerden eso esa es una condicionante usted quien me escucha que quiere recibir el Espíritu Santo porque usted quiere ser cristiano usted quiere nacer de nuevo y usted quiere que la vida de Dios esté en su corazón todo comienza con la obediencia la fe la fe lleva la obediencia debe recibir la revelación de Dios para que usted conozca a Dios la fe es importante para usted seguir y servir a Jesús no lo puede hacer en base a tradición no lo puede hacer en base a lo que alguien diga debe ser en base a lo que Dios le dice lo que significa lo que Dios le revela a veces cuando se habla de revelación no se enseña que Dios le habla a usted como se ha dicho muchas veces la oración es el hombre hablando con Dios y la revelación es Dios hablándole al hombre para que usted pueda caminar este camino con seguridad y firmeza de lo que está haciendo necesita la revelación de Dios necesita que Dios le hable pero ahí caemos en cuanto a la actitud del hombre su actitud realmente ha sido la actitud de alguien que desee que Dios le hable usted desea realmente que el Señor le hable usted quiere oír la voz de Jesús en su vida porque a veces cuando se escucha un mensaje general uno dice bueno Dios me habló pero Dios le habla al grupo pero es indispensable es necesario que Dios le hable a usted a usted quien me escucha en esta hora usted no importa quien sea usted no importa la edad que tenga usted no importa la condición en la que viva usted para usted ser un cristiano Dios le tiene que hablar a usted o sea Dios le tiene que revelar su palabra porque este camino se camina por fe el justo en su fe vivirá o sea en la revelación que Dios le da cuando Dios le habla el hombre vive porque obedece eso y sigue lo que Dios le muestra cuando Lutero vio eso Dios le dijo a él el justo en su fe vivirá ahora que podía decir Martín Lutero que Dios le habló que no era por obras no era pagar penitencias para salir de un purgatorio sino que era creerle a Jesús y aceptar lo que él hizo por nosotros eso fue lo que Dios le habló a él y él obedeció lo que Dios le habló a él había muchas 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 más cosas en la Biblia pero Dios solo le dijo eso a él le dijo el justo en su fe vivirá Dios lo que te dice eso es lo que tú vas a hacer y Martín Lutero fue obediente él tomó lo que Dios le dio y se quedó con eso porque eso fue lo que Dios le dijo ahora no era porque Martín Lutero dijo yo solo acepto esto y lo demás no esa no fue la actitud de Martín Lutero sino que el Señor en el plan y propósito de Dios le reveló solo eso le mostró eso y eso lo tomó y lo obedeció y aunque muchos en aquel tiempo que aceptaron lo que Dios habló a través de Martín Lutero lo compara usted con lo que Dios demanda hoy usted dirá pero ellos son de la novia por supuesto que son de la novia Martín Lutero con su generación va a estar ellos forman parte del cuerpo porque eso que él recibió de parte del Señor él obedeció eso y cuando el Señor le reclame te quedaste con lo que yo te di te quedaste en la posición donde yo te guié donde yo te coloqué Martín Lutero y su generación dirán sí entonces Dios les dirá ustedes obedecieron se dan cuenta ustedes han sido aprobados amén porque ellos obedecieron venían del oscurantismo el camino de la verdad se había perdido pero qué pasa Dios envió al guiador al Espíritu Santo y le habló a Martín Lutero y Martín Lutero como la antorcha de esa edad dijo es por aquí Dios nos está guiando por aquí y los que creyeron a Martín Lutero en esa edad Dios los justificó se dan cuenta porque le creyeron a Dios porque recibieron la revelación de Dios y siguieron lo que el guía les mostró muchos en aquel tiempo al oír el testimonio de Dios le dieron la espalda y dijeron eso es del diablo no solamente dijeron eso sino que persiguieron aquellos que habían oído de Dios y que habían sido guiados por el espíritu fueron perseguidos muchos de ellos fueron asesinados pero qué pasa Dios los estaba guiando pero el Señor en su perfecto plan vino la siguiente generación de Juan Wesley y Dios le habló a Juan Wesley y Dios le dijo tú vas a dar un paso más adelante que Lutero porque sin santidad nadie verá al Señor cuando Dios le habló eso a Juan Wesley Juan Wesley dijo Dios me habló y fue guiado por el espíritu santo comenzó la guianza del espíritu en Juan Wesley y como Juan Wesley estaba haciendo la voluntad de Dios al predicar la verdad que Dios le había revelado recuerden Dios entonces aquellos hombres y mujeres predestinados de esa edad que tenían el deseo temerosos de Dios y que deseaban hacer la voluntad de Dios ellos al escuchar escuchen bien porque esa es una condición clave temerosos de Dios no que nunca hayan pecado porque todos nacimos en pecado aquí en la tierra Dios llama a los hombres de diversos niveles de pecado pero la condición de su corazón estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios cuando Dios les habló ellos abrieron su corazón a la corrección y al llamado de Dios y siguieron al Señor personas que nunca se hubiera pensado que iban a seguir a Jesús siguieron a Jesús dejaron el pecado dejaron el engaño dejaron la religiosidad en un tiempo en donde habían muchos caminos trazados ellos siguieron el camino que el Espíritu Santo estaba trazando y siguieron porque Dios los estaba guiando y Dios los justificó ahora también fueron perseguidos también fueron señalados como falsos y muchos de los que los señalaban como falsos eran muchos que habían o que creían en la primera revelación de Lutero que paradoja ¿por qué? porque recibieron la palabra que Dios le había dado escuchen bien esto escuchen recibieron la palabra que Dios le habló a Martín Lutero la segunda generación la recibió como tradición y no como revelación ¿será que lo repito? lo voy a repetir la segunda generación que creyó o que siguió la enseñanza de Martín Lutero ya no era por revelación no era porque como la primera generación Dios les había hablado la segunda generación tomó ojo la verdad pero por tradición y no por revelación simplemente ellos dijeron yo creo esto ¿cuál es el problema de asumir una actitud así? que cuando Dios vuelve a hablar en la edad de Wesley esa segunda generación de Lutero de los creyentes del mensaje de justificación de Lutero no tenían la capacidad espiritual para oír la voz de Dios porque ya no estaban siendo guiados por el Espíritu que tremendo ya ellos no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo aunque la verdad lo que ellos predicaban junto a la verdad le añadieron sus propios interpretaciones y cuando Dios vino a través del hermano Juan Wesley Dios volvió a llamar hizo el llamado al camino es por aquí se desviaron no es por allá es por aquí y muchos dijeron ese camino es falso y muchos siguieron sus propios caminos basados en algo que es la verdad hermano pero ese no es el camino que lleva a Dios que lleva a ser la voluntad de Dios es por aquí Dios está revelando por aquí pero esa segunda generación siguió su propio camino y no quiso nada con el camino que Dios había trazado ¿qué pasó? Dios guió a aquellos que como dice la escritura el que quisiera venir en pos de mí Dios hace el llamado aquí por aquí es pero muchos le dieron la espalda no me conviene ese camino yo prefiero quedarme con lo que Dios dijo aquí con Lutero y Dios siguió y esa generación de Juan Wesley por cuanto recibieron revelación de Dios Dios los justificó ellos son parte de la novia hasta que el Señor siguió hablando siguió hablando y Dios fue levantando a través de las del trayecto hombres con revelación como decía el profeta que llevaban al pueblo a una experiencia más profunda con Dios muchos de ellos vinieron de la misma rama de los huesleyanos pero Dios los guió a experiencias ojo basadas en la biblia más profundas pero muchos de sus contemporáneos les pasó como a la segunda generación de Lutero la segunda generación de los creyentes de Juan Wesley ya creían no por revelación sino por tradición ojo que también esto hay una gran diferencia a que yo me pare por una verdad que me ha sido revelada por Dios a que yo me pare por una verdad que me haya sido enseñada y que me dicen que es la verdad cuál es la diferencia que en la primera Dios me lo dijo hermano pero en la segunda el hombre me lo afirma y mientras Dios no me lo revele a mí entonces yo no podré poner mi corazón en eso porque Dios me lo tiene que confirmar porque Dios sabré que es la verdad pero como el Señor me lo va a revelar si no estoy interesado en saber si es verdad o no hermano eso es algo que el hermano enseñó si usted no cree el testimonio Dios le puede mostrar a usted y le puede revelar a usted siempre y cuando usted esté interesado en conocer la verdad Dios se la va a mostrar porque Dios es el intérprete de su propia palabra él es el guiador si usted busca la guianza de Dios Dios lo va a guiar a usted con toda seguridad muchos en la época de Wesley tenían dudas y Dios les reveló se dan cuenta que hay una vía por la cual Dios trabaja con el hombre la fe la revelación por la fe es que Dios se mueve a través del hombre porque en Hebreos 11 cuando habla de la galería de los hombres de fe se dan cuenta hombres y mujeres que recibieron revelación de Dios hombres y mujeres teológicos no sino hombres y mujeres de revelación que recibieron la revelación por la fe conquistaron reinos por la fe vencieron enfermedades como un hombre puede vencer un ejército como un hombre puede vencer una enfermedad como un hombre puede conquistar un reino porque Dios se lo dijo y si Dios se lo dijo eso se va a cumplir se dan cuenta hasta que llegamos a la generación de la calle azusa la generación de la calle azusa recibió escuchen bien recibió la revelación que tenían que recibir el Espíritu Santo y ellos buscaron eso sabían ustedes eso eso no fue un tilín a veces el no conocer la evolución de las cosas hacen que muchos ignoren cómo es que Dios se manifiesta eso no fue que vino algo inesperado no esa generación Dios les había hablado que necesitaban el bautismo del Espíritu Santo y muchos comenzaron a buscarlo a buscarlo es una promesa es una promesa así es como Dios se mueve es una promesa señor tú prometiste el Espíritu Santo está bien Lutero está bien Wesley están bien todos aquellos que recibieron revelación que nos ha llevado hasta aquí pero ahora por la Biblia tú nos has hablado y es cierto señor no podemos ser cristianos si no recibimos el Espíritu Santo necesitamos la vida de Dios en nuestros corazones y esa generación si usted puede leer los libros de historia de cómo surgió el movimiento de la calle asusa usted verá que fue un movimiento que nació por la oración de hombres y mujeres que habían recibido revelación que eso era lo que necesitaba no vino a lo desconocido qué es esto no ellos lo estaban buscando como en el día de pentecostés los discípulos estaban orando unánimes por eso ellos no estaban sentados vamos a ver vamos a mirar el techo para ver qué pasó aquí no ellos estaban orando y en comunión con Dios esperando y pidiendo eso porque Dios les dijo porque el esperar implica pedir y mantener una posición de fe ojo esperar no es sentarse en una silla es esperar en una posición de fe escuchen es esperar en una posición de fe si Dios le dio una promesa a usted espere el cumplimiento espere en una posición de fe confesando creyendo y confesando creyendo y confesando creyendo confesando y buscando eso hizo los primeros discípulos y eso hicieron los discípulos de la calle azusa y como algo que es la voluntad perfecta del Señor tiene que cumplirse entonces Dios cumplió su promesa y envió el bautismo del Espíritu Santo porque ellos habían recibido revelación de Dios pero que pasó con la generación la segunda generación que vivía en el tiempo de Wesley y la tercera y cuarta generación de los creyentes de Martín Lutero los que deseaban hacer la voluntad de Dios abrieron sus corazones a que a la revelación de Dios señores es esta la verdad y Dios les reveló y aquellos que tenían hambre y sed de Dios fueron los que empezaron a seguir no es todo el mundo es aquel que tiene hambre y sed de Dios que quieren seguir las huellas de Jesús el camino el Espíritu Santo hizo otro llamado es por aquí pero los de Wesley y los de Lutero ya habían trazado sus propios caminos alternos denominaciones y muchos de los más amargos críticos de la calle Susa eran huelellanos y eran luteranos hermanos los más amargos críticos ellos le dieron la espalda no no al hombre sino a Jesús quien estaba guiando a su pueblo a Dios a él mismo a mí mismo se dan cuenta los estaba guiando a la voluntad perfecta del Señor era algo que la palabra demandaba que tenía que cumplirse y ellos obedecieron pero muchos porque recibieron la palabra por tradición y no por revelación cuando vino Dios no identificaron a Dios porque no les había sido enseñado a buscar oír e identificar la voz de Dios que tenían amplios conocimientos escriturales sí eran hombres instruidos cultos y educados sí eran hombres que vivían leyendo la Biblia de tapa a tapa sí pero no habían escuchado la voz de Dios y no estaban siendo guiados por el Espíritu porque cuando usted rechaza la luz usted va directo a las tinieblas como puede usted caminar en luz si usted apaga la luz cómo puede saber el camino si no lo conoce cómo puede usted transitar un camino sin el guía por eso cuando oyeron la voz de Dios le cerraron la puerta de sus corazones y siguieron sus propios caminos ojo personas personas que como se dijo ayer ofrecían sacrificios a Dios sus corazones estaban allí en esos sacrificios en esas tradiciones que les habían enseñado les dijeron es por aquí y ellos ponían sus corazones en eso no es que eran hipócritas no ponían sus corazones en eso pero Dios sigue hablando y aquel que desee hacer la voluntad de Dios es el que va a seguir el camino de Dios vino la generación del hermano William Marion Branham si y el Espíritu Santo volvió a hablar a través de su siervo el profeta llevando al pueblo en el tipo ahora ser perfectos este mensaje que Dios nos dio a través del hermano Branham apunta a la perfección Dios habló para justificación con Lutero Dios habló para santificación con Juan Wesley Dios habló a la generación de la calle Azusa para ser sellados y tener ser cristianos y ser guiados por Dios porque ahora viene el camino de la perfección el camino de la adopción y el hermano Branham fue el instrumento de Dios para que Dios hablara esta generación para apuntar a un pueblo a perfección pero pero que pasa la generación que recibió el mensaje de Juan Wesley de Martín Lutero y de la calle Azusa la segunda tercera y cuarta generación ya no era por revelación sino por tradición el hermano Branham enseñó que la el grupo de la calle Azusa rápidamente se denominó porque habían unos que escucharon la voz de Dios pero hubo otros que denominaron el movimiento de Dios porque no siguieron la guianza del Señor no se sentaron a esperar en fe la guianza del Espíritu porque no nos podemos adelantar a Dios debemos seguir el camino de Dios y hoy llegamos a este tiempo tan tremendo en que estamos viviendo y Dios todavía sigue hablando y usted dirá hermano si Dios habló a través de los mensajeros acaso usted está insinuando que hay otro mensajero yo les estoy diciendo que Dios está guiando a su pueblo porque Dios todavía es Dios Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos Jesús todavía está guiando a su pueblo el Señor está apuntando a la palabra está apuntando a que nos alineemos porque ya viene el día vemos como el espíritu está insistiendo en un pueblo que debe orar y pedir a Dios un movimiento espiritual que rompa la indiferencia el conformismo en que el pueblo del Señor ha caído porque han pasado más de 50 años desde la partida del profeta y una generación son 40 años ya estamos en una segunda generación de creyentes del mensaje del mensaje del ahora pero que pasa la experiencia espiritual de esa primera generación debe ser la experiencia de la segunda si la primera generación de creyentes del mensaje fueron guiados por el espíritu santo la segunda generación también debe serlo o si no nos vamos a desviar como pasó con las demás iglesias nosotros no podemos decir que no va a ser igual porque creemos un mensaje no la razón por la cual se desviaron las otras iglesias puede convertirse en la misma razón que nos hará o nos haría desviarnos a nosotros sino vigilamos el dejar la guianza del espíritu que nos guiará siempre a la palabra cuando usted ve las iglesias comportándose como clubes religiosos cuando usted ve la iglesia en un conformismo espiritual preocupados por otras cosas que por avanzar espiritualmente hay una falla el pueblo ha perdido el paso y debe retomarlo pero la manera de retomarlo es como lo retomaron al principio orando clamando en sinceridad y ser sinceros delante del señor no hay otra manera no se trata de que si dios va a venir va a venir por este camino o si dios va a venir va a venir por aquí no dios no nos va a seguir a nosotros nosotros debemos seguir a jesús se dan cuenta hay una gran diferencia no vamos a pretender que él debe seguirnos a nosotros él es el guía como vamos a saber el camino sigamos a jesús pero para eso debemos tener una condición en el corazón que no hay manera de que usted puede evitarlo si en verdad usted quiere seguir a jesús que es querer hacer la voluntad perfecta del señor cuando usted en su corazón desea que jesús lo guíe él lo va a guiar a la palabra y lo hará asumir la actitud correcta delante de dios no importa en donde usted se congregue usted será un ejemplo de estímulo en oración y de búsqueda y de consagración porque a veces ojo a veces cuando uno dice estas cosas muchos se imaginan que es que vamos a ser nuestro propio grupo no es eso no está entendiendo la unión es una consecuencia porque si usted asume la actitud correcta ya usted no verá al hermano como un rival o como un enemigo lo verá como su hermano si en su corazón usted desea ser la voluntad de dios ya no lo verá como algo del pasado sino que verá que debemos ser como la primera iglesia hermano el mensaje es muy claro si somos la iglesia omega entonces debemos ser la iglesia debemos ser como la iglesia alfa y la iglesia omega es igual a la iglesia alfa o sea el primero y el último pero cuando yo lo leo y yo digo la iglesia omega de esta edad debe ser como la iglesia alfa entonces hay una falla allí usted lo está enfocando tradicionalmente y no por revelación porque ese tipo de expresiones debiera sacudirnos a nosotros acaso yo estaré dando el testimonio de la iglesia alfa estaré siendo realmente guiado por el espíritu de dios se dan cuenta este camino apunta a perfección y el señor nos está alineando a eso recuerden sin amor perfecto nadie entrará allá no pretenda que usted caminando sus propios caminos usted va a burlar a dios o yo burlaría a dios no no podemos burlar a dios dios no puede ser engañado debemos ser sinceros en este tiempo en que estamos viviendo es el mejor momento para hacerlo para hacernos un examen de las vidas que hemos estado viviendo el testimonio que hemos estado dando las visiones los objetivos si es el espíritu santo no quien me ha estado guiando debemos ser guiados por el espíritu no hay dos espíritus santos no hay dos guianzas debe haber una guianza y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora vamos a hablar de dos escrituras una es muy conocida y la otra más conocida todavía proverbios 14 12 es la primera proverbios 14 12 leemos la palabra en el nombre de nuestro guiador perfecto nuestro señor jesucristo hay camino que al hombre parece derecho pero su fin son caminos de muerte hermano y la otra escritura es juan el capítulo 14 vamos a leerlo desde el versículo 3 14 juan 14 3 vamos a leer algunos versículos leemos también en el nombre de nuestro señor jesucristo y si me fuere y os aparejar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo el guiador para que donde yo estoy vosotros también estéis hermano si me fuere yo voy a volver a guiarlos a ustedes hermano eso es perfecto el señor prometió guiarnos pero ahora el señor dice y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino dice dice tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino él pensó en un que tal vez el señor se iba a un lugar distinto dentro de israel jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida yo soy el que te voy a guiar yo te voy a guiar a la verdad y yo te voy a dar vida hermano mi guianza será hacia la verdad y la verdad cuando la recibas y la obedezcas te dará vida hermano perfecto el camino te va a llevar a la verdad y cómo vas a saber llegar a la verdad si nadie te guía o no quieres que nadie te guíe debe dejar que el espíritu te guíe te hable hermano yo soy el camino deja que yo te guíe y la verdad mi palabra es verdad y mi palabra te va a ser libre te va a dar revelación para que obedezcas y la vida la vida eterna el espíritu santo hermano allí está la fórmula para usted llegar a dios pero comienza con la guianza hermano nadie viene al padre sino por mí que el señor nos bendiga en esta hora hagamos una oración bondadoso padre celestial te damos las gracias por esta hermosa palabra como de perfecto es tu espíritu como de perfecto es la guianza de tu espíritu tú unes cada escritura porque el hombre no puede hacer eso sino tu espíritu santo gracias señor que esta palabra que tú revelas llegue a los corazones de tu pueblo y tu pueblo pueda ser edificado y que la venda de error caiga y que decisiones sean tomadas para la gloria de tu nombre sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida y que en esta hora la presencia de tu santo y precioso espíritu santo tome cada corazón sincero y aquellos que no son sinceros tú los redargullas para que ellos puedan ser sinceros y que pueda haber un quebrantamiento en sus corazones para obedecerte y amarte gracias te damos una vez más ponemos este precioso servicio en tus manos para la gloria de tu nombre en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén fíjense siguiendo en el tema porque estamos en el tema porque algunos no han recibido el espíritu santo y es porque no son guiados por el espíritu no se están dejando guiar por el señor para que el señor los lleve pasito por pasito les mostré por las edades como aquella generación los que se humillaron los que abrieron su corazón a jesús dios los guió a la verdad revelada para la hora y ellos recibieron la recompensa de la vida hermano ellos recibieron la recompensa de la vida porque le creyeron a jesús sin fe usted no puede agradar a dios sin fe como puede agradarlo si no sabe que es lo que le agrada dios les tiene que decir primero usted que es lo que le agrada hermano yo le muestra a usted que es lo que le agrada para que usted entonces haga lo que le agrada jesús cuando el señor ve que nuestros corazones deseamos hacer su voluntad entonces él nos muestra el camino usted debe seguir por aquí siga por aquí arrepiéntase pida perdón arregle aborrezca el pecado hermano por ahí comienza la guianza y el señor sigue a través del camino y empieza a mostrarles las verdades la primera verdad es su condición que en su condición de pecado usted no puede ver a dios y dios le muestra bautízate en el nombre del señor jesucristo esa es mi palabra esa es mi verdad y el hombre al obedecer la verdad está en el camino y el el señor lo va guiando a la verdad es por aquí aquí está la verdad aquí está la verdad aquí está la verdad y el hombre va obedeciendo va recibiendo revelación va obedeciendo va obedeciendo hasta que cuando el señor ve que en su corazón hay obediencia y hay fe que está dispuesto a obedecer al señor entonces dios le da la vida ahora tal vez la falla en usted es que usted no comenzó siendo guiado o si comenzó siendo guiado en algún momento usted decidió hacer su propio camino alterno hacer las cosas a su manera porque por aquí yo recibo muchos beneficios económicos por aquí yo estoy tranquilo yo no quiero ser un fanático tampoco yo voy a la iglesia yo me congrego yo doy amén yo digo amén yo doy diezmo ofrenda pero hasta ahí ha trazado un camino que al final si no hace la voluntad de dios será un camino de muerte aunque se congregue en una iglesia del mensaje sí porque no es eso forma parte de la guianza ojo ojo comienza dios y te revela en tu corazón una iglesia en donde se predica la verdad y la revelación para este tiempo está en el mensaje el camino que nos lleva a perfección y dios te lleva allí pero la guianza no se detiene porque vamos hacia perfección y comienza el señor a mostrar su voluntad a mostrar cuál es lo que él quiere como creyente como persona en cuanto a tu trabajo en cuanto a tu vida matrimonial en cuanto a tus deseos personales pero tanto dirá usted tanto tengo que empezar a ceder este camino se está poniendo muy angóstico pero es que yo tenía planes muy buenos para mi vida el camino el señor va guiando esta es la verdad que vas a hacer con la verdad la vas a abrazar la vas a recibir o la vas a rechazar todos los que están oyendo en esta hora han sido confrontados con la verdad no hay ni uno porque el señor es el guiador y él nos dice lo que debemos hacer pero dios va a respetar siempre su decisión y cuando usted toma una decisión en donde no toma en cuenta la guianza del señor usted automáticamente está trazando su propio camino el señor es tan bueno que lo bendice en ese camino que usted toma pero en ese camino no está dios dios le manda bendición pero él no está allí hermano dios me bendice cuando vienen esos cultos de bendición yo me gozo y lloro dios es bueno y él te manda la bendición allí donde estás en ese camino que tú tomaste pero dios quiere que vuelvas al camino de la guianza del espíritu mire yo tengo un trabajo muy bueno y dios me ha bendecido con una buena esposa con unos buenos hijos pero eso sí una cosa es la iglesia y otra cosa es la familia dios te está bendiciendo en el camino egoísta que estás tomando no quieres que dios te guíe con relación a tus hijos hermano yo tengo un negocio muy próspero pero yo no mezclo negocio con las cosas del señor aquí mando soy yo desde por allá dios te bendice pero se supone que dios te debe guiar también allí dios debiera estarte guiando en eso a mí me gusta esa hermanita a mí me gusta ese hermanito dirá la hermanita yo quiero casarme con él el señor te muestra quién es tu esposa y quién es tu esposo y dice no no ellos no yo lo quiero es a él yo lo quiero es a ella y pueden hasta casarse y dios te va a bendecir porque él es bueno pero desde allá dios no va a ser porque despreciaste la guianza del señor hermano y muchos o todos ellos pueden hacer vida en la iglesia hermano o sea que no todos en la iglesia están haciendo la voluntad del señor no porque el peor enemigo del hombre es uno mismo uno quiere tomar la batuta uno quiere hacer las cosas a la manera de uno y no es a la manera de uno es a la manera de dios deje que dios lo guíe a veces nuestros corazones están llenos de orgullo están llenos de rencor están llenos de ambición que impiden al espíritu guiarnos por el camino que él desea yo no voy a hacer eso y trazan su propio camino y que pasa dios es bueno dios los bendice porque creen que dice la escritura que al hombre le parece bueno porque ven bendiciones porque dios es bueno usted cree que dios no bendice a los preciosos hermanos de las denominaciones por supuesto que dios los bendice porque dios es bueno usted cree que dios no bendice a todas y cada una de las religiones que existen por supuesto dios los bendice pero no son sus caminos solo hay un camino y ese camino es la guianza del espíritu por la palabra no hay atajos hermano y que van a pasar con todos sus hermanos de todas esas vidas que hay diferentes caminos por todos lados al final son caminos de muerte ¿por qué? porque nos los llevan a la vida hermano la guianza del espíritu nos lleva a la vida al espíritu santo camino verdad y vida eso no es un eslogan eso es un una una secuencia de pasos que dios guía como dios guía al hombre es guianza porque se está hablando de un camino primero te guío adónde después te digo lo que tienes que hacer la verdad y de ahí vendrá la recompensa a tu obediencia la vida pero como dios me ha bendecido si pero tu camino no es de obediencia vas por un camino propio vas por una senda ancha muchos se perderán en ese camino en esa senda ancha pero la senda que el señor trazó porque ese camino es angosto hay que pasar de lado de lado hermano y por qué de lado niéguese a sí mismo deje que el señor lo guíe y él lo va a guiar a la palabra deshágase de esos sentimientos egoístas de esos sentimientos de orgullo deshágase de esos complejos deshágase de sus propios planes va a comenzar un nuevo año y va a seguir ese camino que lleva acaso no se da cuenta que el camino que usted mismo ha decidido seguir lo llevará a la muerte dios no va a confirmar su fe porque no hay obediencia recuerden dios le da el espíritu santo a los que le obedecen dios no va a confirmar su fe por eso no habrá vida porque dios no rompe su palabra pero lo va a bendecir usted se conforma con solo recibir bendiciones de dios o quiere realmente hacerse uno con jesús hacer su voluntad perfecta y agradable así todo el mundo le dé la espalda que en su corazón solo haya amor por todos amigos y enemigos que en su corazón haya amor para seguir al señor en su corazón usted está parado en la brecha y dice señor ten misericordia de tu pueblo en su corazón hay eso o en su corazón hay rencor o en su corazón hay raíz de amargura que no ha podido o no ha tenido el valor de confesar y de arreglar como puede usted decir que está siendo guiado por el espíritu con eso en su corazón no en este tiempo de fin de año hágase un examen considerando sus caminos consideremos nuestros caminos que clase de caminos que clase de caminos hemos decidido tomar hemos decidido tomar nuestros propios caminos nuestros propios pensamientos queremos hacer lo que nuestra mente y nuestro corazón nos dicta o queremos hacer la voluntad del señor recuerden camino es el camino que el señor nos va a trazar que no necesariamente es lo que a uno le gusta pablo dice el hermano branjan el camino que el señor trazó para él fue el camino para enseñarle a los gentiles un pueblo que él odiaba hermano pero para él para jesús guiarlo a través del camino tuvo que limpiarlo de tanta religiosidad y a la y desechar las maneras farisaicas y sacar ese odio hacia los gentiles porque como va a evangelizar a los gentiles odiándolos no puede ser no puede servirle al señor así no pero pablo era un hombre que deseaba hacer lo correcto y dios empezó a limpiarlo a guiarlo a guiarlo hasta que dios dijo por aquí y fue tan rendido al señor que lo que escribió hoy es guía para nosotros en las sagradas escrituras porque él fue guiado por el espíritu damos gracias por la biblia porque el apóstol pablo fue guiado por el espíritu y él guiado por el espíritu dios lo llevó a la verdad y la verdad es lo que nosotros leemos damos gracias porque leemos un folleto oímos un mensaje del hermano como usted más le guste y sabemos que dios levantó a ese siervo porque el hermano branhan era un hombre que deseaba hacer la voluntad del señor él fue guiado por el señor dios lo procesó dios lo fue procesando quitando la humanidad de él para que para que de último él fuera un siervo rendido en las manos del señor diciéndonos cómo es que se debe hacer como decimos en venezuela el hermano bran llevó duro pero él fue obediente y cuando él por sentimentalismo o por complejos hacía como que se desviaba el señor como él había puesto su vida en las manos del señor el señor lo encaminaba de nuevo al camino y le mostraba la verdad estaba en un error haciendo eso y el hermano branhan dice gracias señor y por ahí se iba se dan cuenta el hermano branhan fue un ejemplo para nosotros de un hombre que con su humildad y su sinceridad con el señor él se dejó guiar por el espíritu y el señor le mostró todas estas verdades que están en los folletos para que ahora nosotros tomemos por revelación esas verdades porque recuerden no porque lo dijo el hermano branhan lo voy a creer yo si usted lo toma porque lo dice el hermano branhan entonces usted es un religioso más usted lo toma porque el espíritu se lo tiene que revelar porque el espíritu va a tomar la expresión del hermano branhan y la va a llevar a la escritura si usted toma la expresión del hermano branhan sin revelación va a trazar su propio camino con la misma verdad hermano cuídese el hermano branhan fue un ejemplo y esta palabra tanto los mensajes los tenemos para que el espíritu nos instruya a través de sus instrumentos con la guianza del espíritu vamos a saber y a discernir el error del lado verdadero y a quedarnos con lo verdadero porque la guianza no te metas por aquí es por aquí y la verdad nos va a llevar en obediencia a recibir la vida de Dios examínese porque usted no ha recibido el espíritu santo acaso su orgullo y su humanidad no lo dejan guiar la dejarse guiar por el espíritu santo si usted va a tomar una decisión en este fin de año tome la decisión por Jesús de rendir su vida como una ofrenda en el altar para que el señor consuma su humanidad para que usted se rinda a la voluntad del señor no a lo que usted quiera o a lo que usted piensa o a lo que usted desea es lo que Dios quiere para usted que el señor nos ayude y que esta palabra pueda ser de ayuda para que usted tome la decisión correcta comenzando este año que muchos caminos puedan enderezarse y volver al camino es mi deseo para usted hermano y hermana en esta hora que puedan haber decisiones para la gloria del señor que el señor nos bendiga oremos bondadoso padre celestial gracias te damos en esta hora tu nombre sea glorificado engrandecido bendecido en esta hora señor muchos han tomado sus propios caminos pero en esta hora señor si en algo hemos nos hemos desviado y hemos tomado un camino humano señor que en esta hora podamos tomar el camino perfecto el camino de tu voluntad perfecta en la palabra porque allí entonces tu bendición va a fluir y tu gracia va a fluir y allí seremos el instrumento perfecto en tus manos señor ayuda a tu pueblo que no tomen fechas como hoy como una tradición o lo que hemos recibido como una tradición sino como una palabra de parte tuya para que seamos sinceros en el altar y nos rindamos y reconozcamos que hemos fallado que hemos seguido nuestros propios caminos por eso hemos perdido el paso por eso nos hemos desviado porque hemos mirado hacia los lados y nos hemos visto al guía guiándonos señor pero que en esta hora esos errores se han corregidos puede haber un arrepentimiento genuino de parte de tu pueblo y que comencemos orando y buscando tu rostro en sinceridad para que entonces tú nos guíes a la verdad y recibamos la vida que así sea en el nombre de nuestro señor jesucristo confirma esta palabra en los corazones de tu pueblo que no vuelva a ti vacía sino que ella haga la obra para la cual tú la has enviado en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén les invitamos para mañana a las seis de la tarde hora de venezuela otro mensaje del espíritu guiador el espíritu santo para su vida todos los días a las tres a las seis de la tarde hora de venezuela la palabra a las tres de lunes a viernes el culto de oración un pueblo que viene a buscar oír la voz de dios y hacer la oración de dios y para este sábado y domingo tendremos cultos a las nueve de la mañana el culto de treinta y uno y el sábado perdón si el sábado en la noche el culto no será a las diez a las seis sino a las a las diez como a las diez de la noche el culto en donde predicará nuestro pastor el hermano baldo con una palabra un mensaje para el pueblo un mensaje para que el pueblo reciba en sus casas el fin de año que el hombre atrasado pero que puede ser un buen motivo para clavar un estaca y tomar decisiones para dios y para el primero a las nueve de la mañana también estaremos teniendo servicio en el tabernáculo de venezuela todo en las señales de youtube facebook y la radio venezuela recuerden la decisión para seguir el camino de dios está en su mano en mi mano humillemos nuestros corazones a jesús y él nos va a guiar tenga la completa seguridad que él nos guiará pero si nos dejamos guiar por el señor él entonces nos llevará al camino de santidad de limpieza de negarnos hermanos este camino tiene muchas cosas no crean que que pajaritos y flores hermanos un camino de negación negarnos a nosotros mismos un camino de búsqueda un camino de rendición un camino de apartarnos de lo malo de resistir al diablo y durante ese camino la verdad nos alimentará y el señor confirmará esa fe reciba el bautismo del espíritu santo es el deseo para usted quien me escucha en esta hora que el señor jesucristo nos bendiga amén esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de dios escucharás el llamado del gran águila nuestro señor jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con dios sentado en lugares celestiales con cristo por la revelación de dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el señor les bendiga suscríbete Gracias.